No comparas con Chicago y en Rosario vivo yo, la ciudad de los canallas y el glorioso de un solbón. La ciudad tiene cien barrios y en el centro vivo yo, es el barrio de Chesortú, de los barrios lo mejor. Yo soy José Álvaro Chianelli, me dedico a sanitarios, soy del barrio de Chesortú hace 63 años. Estamos justo en mi placita en la que venía con mis hermanitos, venía con mi abuelo, venía con mis padres, venía a jugar, a pelearme con los chicos de Chesortú porque yo iba a Atlantis Forman y salía con una de las chicas de acá del barrio y era de la otra parte del barrio. Actualmente soy miembro del Club Progresista que está en calle San Juan y Constitución y esta es mi historia de Chesortú. Y encontré esta canción que la mandaron para Navidad y Año Nuevo como un saludo y estaba de fondo, entonces le digo a mi hija mayor, ¿qué canción es? Y la encontró, ¿qué canción era? Era de un artista que nació en la década del 40, hizo muchas canciones, ninguna se hizo famosa. Y cuando se le hace famosa una, subió a un avión y se cayó, en el año 73. Y dije, ¿cómo puede ser que no se conozca? Es tan linda, tan agradable, le hago una letra. Busqué el karaoke, hice la letra, puse las cosas que viví yo en mi vida, que vivieron todos los chicos de mi edad y más también. Y bueno, se plasmó en la canción esa, que me gusta, es alegre y esperemos hacerla hoy también. Tiene gente que te ayuda en todo, te ayuda en todo. Tal es así, yo arranqué de chico en un comercio y la gente me ayudó, porque me veía un pibe y me ayudó. Gente buena, la gente de acá es lo que más me gusta de este barrio. Muchísimas gracias.